Imagina usted, va a hacerse unos estudios, supongamos que se va a hacer unos estudios que no tenga, que lo manda a hacer una empresa, hacerse unos estudios de, digámoslo de antidoping, ¿no? De antidoping, un ejemplo. O digamos que le hacen un estudio de orina. A usted va a un laboratorio y si usted dice, ¿sabe qué? Necesito un estudio de orina. A ustedes le ponen a usted negativo, 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 positivo, 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 negativo, positivo, negativo, positivo, pero ¿por qué? ¿Por qué deben de poner eso? Y usted se pregunta, ¿es que es una empresa confiable? No, señor, no es una empresa confiable. El poner cantidad, el poner nada más, esta situación de negativo, positivo, negativo, positivo, es jugar con la salud de una persona y no se vale. No se vale, les voy a explicar yo. Cuando yo voy a hacerme un estudio de orina, general o el que sea, viene los gramos o mililitros de cada sustancia que contiene mi organismo, cada mililitros, pero siempre viene especificado. Ahora, cuando yo me hago un estudio, viene avalado por la cédula profesional del médico o de la persona que está haciendo ese estudio. Porque si entra en una demanda, pues obviamente, ¿cómo podemos hacerle? O sea, si surge algo, yo voy contra ese médico. ¿Por qué? Porque él puso su cédula profesional, su nombre completo y su firma que él dijo que yo no tenía nada. Entonces, él es el equivocado. Y resulta que yo voy a otros laboratorios y sí tengo otra cosa. Esto es, a mí se me hace jugarle al macho, jugarle al vivo, que creen que Tenancingo está cegado, que Tenancingo no capta, que Tenancingo es ciego, que Tenancingo es tonto, que Tenancingo no estudió. Se me hace de muy mal gusto que AA se quiera pasar de listo con esa situación. Yo le pregunto a usted, les voy a mostrar aquí un resultado, voy a omitir el paciente y voy a omitir la edad, porque inmediatamente se van a dar cuenta quién es la persona. Entonces, esta persona veo y yo digo, se me hace muy raro, esto se me hace nada más facho, ficticio, pero jugar, el jugar con la salud es muy penado. Porque usted no puede nada más poner resultado y decir negativo, 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 positivo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo. No mames, o sea, charangas, pues vamos a bailar, cabrón, la charanga. No, primero debe de llevar todo el resultado de ello y ahora la cédula profesional del que hizo, del que hizo todo este, el que hizo este método. No hay otro método. Y tiene que poner a cuánto sale, si tiene más, tiene menos, todo esto lo tiene que evaluar. Esto es un estudio nada más, es una estafa, es para sacarle más lana. Este centro de AA, sacarle más lana a las personas y no se vale, no se vale porque están jugando con la salud de una persona. Si usted se cree laboratorista, señores, si ustedes se creen laboratorista, háganla de laboratorista, pero traigan a la persona a que le hagan los estudios y cobren, pues obviamente si les cobran 400 pesos, un ejemplo por ese estudio, pues obviamente ustedes van a cobrar más, van a cobrar 800 por el estudio. Porque ya lo trajeron, ya lo llevaron, ya se cerceraron de que no se les escapó, que no esto, pero que se quieran pasar de vivos y de lanza, nada más porque creen que Tenancingo es ignorante. No, señores, dijera el gobernator de Monterrey, no, señores, no, señores. Bueno, ya me está saliendo esa frase de ese gobernator, pero vamos, les quiero mostrar y ustedes me van a dar la razón si sí o si no es una falsedad y que todo estudio debe de contener lo que son las cantidades en porciones. Debe de tener esas cantidades y sobre todo la cédula profesional, la firma del médico que la hizo, no el sello, no el sello de doble A. Eso no cuenta, eso no vale. Eso es jugar con la salud. Pues bueno, vamos de lleno, les voy a mostrar este estudio. ¿Quién cree que lo hace? Les voy a decir quién cree que lo hace. Casa, albergue, grupo, pues nada más que grupo Atotonilco. Esto es lo que hace. Mire usted, hicieron, tomaron una, una, este, casa, albergue, grupo, de grupo Atotonilco, hace un estudio a un paciente o una persona que se está rehabilitando. Y pues obviamente le dice, pone el nombre Tenancingo, el 26 de abril de 2023 fue realizado este examen. Supuestamente el método que usaron fue orina, mira. Fue el método que usaron fue orina. Yo me pregunto, ¿el método orina? Nos vamos, ¿vieron ustedes método? Entonces, perfil de drogas de abuso. Cinco, ¿sale? Tiene cinco abusos. Pero esto nada más es preguntarle al chamaco o a la chamaca que tienen ahí, porque no les voy a decir el nombre, porque inmediatamente van a querer tomar represalias contra esa persona. Pero esto sí se me hace que están jugando con nada más y nada menos que con la salud de una persona. Imagínese usted, cabrón, imagínese la persona encargada de este grupo, Casa Albergue, Grupo Atotonilco, si se manda a hacer unos estudios y resulta que sí tiene positivo lo demás con las cantidades y lo que usted está poniendo que es negativo. Y si resulta que sale con más, a usted le va a ir como en feria. No se la va a acabar. Por eso hay que hacer las cosas bien. Chingue, pero no sea abusivo. Joda, pero no tampoco sea abusivo. Mire usted. Método orina. Drogas. Cocaína dice negativo el resultado. Intervalo biológico negativo. Bueno, no los vamos a pronunciar porque como van a los canales. ¿Y qué es lo que dice acá nuevamente? Mire, negativo, negativo en el intervalo. Nuevamente, met. Positivo, positivo. Aquí lo que es el marihuanol. Perdón, se fue. El marihuanol. Marihuana, pues. Positivo, positivo en el intervalo. En el intervalo que lleve eso, está de pensar. Esta otra. Negativo, negativo. ¿Dónde? En este estudio, ¿dónde está la cédula profesional del médico que hizo este método por orina? ¿Dónde está? Necesitamos verla. Porque necesitamos hablar con este médico. Y que él nos desmienta en esta situación, que el método por orina dudo un poquito, pero bueno. Está bien. Se pasa. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está la cédula profesional de la persona? Del médico que hizo esta toma. ¿Dónde está la firma de este médico que realizó este estudio? ¿Dónde? ¿Dónde? No tiene validez oficial. No tiene que ser cobrado por 800 pesos, porque eso es lo que cobran. No es nada barato este estudio. Ellos, según la Casa Albergue Grupo Atotonilco, es lo que dice. Que se cobra 800 pesos para hacer este estudio. Mi pregunta es, como les repito, a ver, señoras, señores, usted que está viendo este video, dígame dónde está la cédula profesional y la firma. Este estudio no sirve, no es válido. Porque está jugando con la salud de la persona que tienen allá, en Atotonilco. Y eso no se vale. Entonces, analicemos y reflexionemos que esto es una burla. Y esto decir que somos ignorantes, pero son más ignorantes los que piensan de ese centro, de esa Casa Albergue, que somos ignorantes. Porque son más ignorantes ellos. No pueden nada más poner aquí en esta frase, o no, perdón, no pueden poner aquí nada más el sello. Eso no tiene validez. Entonces, ante una demanda, ustedes la pierden. Porque están jugando con la salud de todos los que están rehabilitando ahí, cabrón. No es sencillo. No es cosa del otro mundo. Perdón, no es fácil decir, ah, yo le hago los estudios, mira, por método de orina, pum, pum, no salió. O sea, y es preguntarle al que se está rehabilitando, pues obviamente te va a mentir. Te va a decir, no, es que yo ya no consumo. Sin embargo, sin embargo, no. Es así. Van a tener un gran problema con esta situación. Si la gente, si la gente ve este video y se informa y se asesora y va cuando hagan, porque hay gente que no tiene ni la menor idea de un estudio, porque gracias a Dios no lo han requerido. Eso es lo bien importante. Que están sanos, están saludables, no tienen nada. Pero hay veces que tienes una infección de vidas orinares, ¿qué es lo primero que vas? Hacerte un estudio. Y sale. Sale que tanto tienes en miles, en gramos o miligramos o mililitros, como tú quieras, pero ahí te lo van a especificar todos los intervalos. Si es más, menos o arriba, abajo, te lo van a decir todo. Es más, te sale todo lo que tú no te imaginas que te va a salir ahí, te va a salir y te va a salir la infección. Si te hacen un estudio súper a fondo, aunque te hagan un estudio así sencillo, debe de venir, debe de venir, nada más y nada menos, que la firma, debe de venir la firma y la cédula profesional del médico o del que está. Pues obviamente es en este, en la, en la, en, encargado de ese, de ese laboratorio. Hay un laboratorio que ustedes superadoran, pero si una, un chequeo así rápido, después les voy a dar bien la información, les voy a tener bien la información, porque está usando una cédula falsa. Una cédula falsa. Y aquí ni siquiera utilizaron una cédula falsa. Aquí utilizaron toda una falsedad. Toda una falsedad la han utilizado. Entonces, es bien importante, es bien importante que no nada más hablemos, perdón, que no nada más, digamos, es que yo aquí tengo, este, para que viene a hacerle el médico el estudio. Si vino el médico, el médico debe de traer su propia receta, su propia receta, con su dirección, con su cédula profesional y con su firma. No puedes darte un papel así. Este es bien fácil de, de, de crear, no falsificar, porque yo no me falsificaría esta, esta porquería. No la falsificaría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nada más decir resultados, positivo, negativo, positivo, negativo, ta, 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 no. No. O sea, y ya nada más se da 23 años. Paciente, fulano, presentó, o sea, les estoy enseñando una receta, que no te la voy a decir la receta para que la falsifiques. No, no. Es una receta debe de llevarla. Y yo aquí tengo también una receta y estoy viendo mi receta, que cuando yo voy a hacerme unos estudios con el laboratorio confiable, seguro, pues obviamente estoy, estoy confiando. ¿Por qué? Porque trae la cédula profesional. Trae, pues obviamente la firma del médico o del, de, digamos, del químico. A lo mejor el químico que hizo ese, toda esta, 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 este, este, este método. La tiene que traer. Pero aquí no tiene una bendita cédula profesional. No tiene una firma. Y no sabemos ni quién madres lo hizo. Para mí, este es un abuso y es una porquería y no es válido. Están jugando con la salud de las personas que tienen ustedes ahí en Casa Albergue, Grupo Atotonilco. Están jugándole al macho. Están jugándole al vivo. Se pueden quemar. La caída es fuerte. Por eso les digo, si van a cobrar esto, llévenlos a un, a un, llévenlos a un, este, a un laboratorio confiable, seguro, que obviamente les va a dar, que les está, este, extendiendo, pues obviamente los resultados, tal, y con los intervalos, que aquí no trae intervalos, como dicen, nada más negativo, positivo, negativo, positivo. Es que esto es increíble. Esto es increíble. No puede llevar eso. Señores, por favor, pongan mucha atención de lo que realmente están haciendo ustedes. Se pueden dar uno. Porque están diciéndole a la persona que ya no tiene esto. Si esa persona sale y luego luego también empieza, porque si ustedes ya detectaron que no tiene absolutamente nada más que lo que dice ahí y que los otros no los tenga, es una demanda legal. Y de los 800 pesos que cobraron, les va a salir un poco más caro. Pero como son, son intocables, como es una casa albergue, ¿quién les va a decir algo, pobrecitos? Tienen sus médicos. Pues no. No, señores. Realmente no. Esto es imperdonable. Y esto, les digo, es jugar con la salud de las personas que tienen ahí. Ahí. Y que les hagan este estudio y lo cobran en 800 pesos. Tal vez salga menos, tal vez salga más. Pero en un laboratorio confiable, en un laboratorio que traiga también, como aquí le pusieron. Aquí la avenida es Avenida Los Fresnos, sin número, Totonilco, Tenancingo, Estado de México. Pero ¿dónde está la cédula profesional? ¿Dónde está el nombre del médico que realizó esto? O ya incluso el del químico que está al cargo. Porque el día que llegue, a ver, aquí está, cabrón. Mira. Yo lo hice, aquí está, pues, entonces, se me pasó, pues, ni modo. Entonces, yo estoy respaldando que está en juego mi carrera, mi prestigio, mi trabajo, mi laboratorio. Pero eso no les interesa a estos cabrones por lo que vemos. No les interesa en absoluto. Les vale gorro simplemente decir. Le hicimos la prueba de abuso de drogas y salió negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo. Y eso es lo que nos repara a nosotros. Y nosotros somos la casa, albergue, grupo, a Totonilco. ¿Qué más da? ¿Quién nos puede decir algo? Pues, no. Sí hay quien les puede decir algo. Y yo les aseguro que la gente, la gente está poniendo, va a poner mucha atención y va a checar este, esta información. Y le aseguro, le aseguro que la gente va a empezar a checar esto y esto no es un estudio. Llévenselo, llévenselo al médico, llévenselo a quien ustedes quieran, al químico. Y si él les dice que está bien, que se lo selle y que se lo respalde con su cédula profesional. No se va a aventar. Porque él sabe que está su carrera de por medio, su prestigio y obviamente que si algo sale mal, puede hasta perder su título y su cédula profesional. Porque jugarle al vivo a que soy médico, a que soy químico, es nada más jugarle eso, te vas a dar un quemadón que no te vas a levantar, mi amigo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Les invito a que se hayan suscrito a nuestro canal. Y bueno, sigamos haciendo, pues, viendo, sigamos reportando toda esta información para que llegue, pues, obviamente nosotros podamos dar también, darlo a conocer, de ida que no solo es la situación de este, de esta, de en particular. Hagamos, analicemos, reflexionemos, pero hace falta todo esto que yo le estoy comentando. Si usted lo ve aquí, hágamelo saber que yo estoy el equivocado. Y si no, también hágamelo saber. Muchísimas gracias. Como siempre, yo les deseo una excelente noche. Dios los bendiga, si Dios nos lo permite. Nos vemos en un siguiente video. Y no olvide su dedito arriba, suscríbase a nuestro canal. Vengan, bienvenidos sean. No le tengan miedo al éxito. El éxito es gratuito, muy costoso, pero le seguirá siendo gratuito.